o unos cuantos meses que está fea. ¿Y cómo afecta eso al trabajo de ustedes? Bueno, tú sabes que el reguío es lo que mantiene las plantas, eso es lógico, ¿no? Si no hay agua, no hay fumigación. Si hay sequía, la fumigación se cae, yo diría que un 30, 40%. Pero si no hay agua, no hay producción. No, exacto, no hay producción. Es una relación todo, ¿te entiendes? Pero las presas están... Desde el aire se ven, por ejemplo, esa demonción, nunca en mi vida la había visto así, desde que comenzaron en los 90, se ve feo, está crítica. Ustedes que están en el día a día, en zona agrícola, en zona de producción agrícola, ¿cómo está el asunto este de la deforestación? Desde el aire se nota bastante. Por tierra tú no lo vas a ver, pero desde el aire se notan y se notan las lomas esas que hacen de carbón, la gente que lo hace, que tú ves los humitos saliendo, se nota, se nota la deforestación. Eso es un problema grande en este país. No hay control ahí. No hay control. Entrando en materia, ¿qué tan difícil es ser piloto agrícola? No es difícil, Pedro. En la vida todo hay que ponerse, hay que poner el empeño y la dedicación. No es una cosa, ser piloto agrícola no es una cosa tan especial, ¿entiendes? Es dedicación, es dedicación y tener pasión para eso. Es como te expliqué una vez que tú me entrevistaste tú mismo y me entrevistó la amiga de nosotros, y Dami, es quererse levantar temprano, es quererse oler esos fungicidas, que no te molesten, tú me entiendes, ese tipo de cosas. Pero ser piloto fumigador, cualquiera lo puede ser. Lo que hay que tener es dedicación, lo que hay que tener es ahínco, ¿tú entiendes? El tren de pelea del piloto fumigador. ¿A qué hora es el promedio de levantarse el piloto? Yo me estoy levantando ahora a las cuatro y media de la mañana. ¿Diario? Diario, diario. Y eso porque el verano, porque ahora mismo estamos en primavera, pero ya se siente el calor del verano, tú te levantas temprano para aprovechar la primera luz y la primera temperatura fresca del día, porque se siente el calor por la mañana. Últimamente, estos últimos días se ha hecho una brisa increíble. Si tú ves los videos que yo he subido últimamente, se me ven el avión ahí. Medio hichadito. Sí, sí, sí. Uno cree, el avión va serenito, pero uno va, uno va, tú entiendes, no asustado, pero tú sabes, con mucho cuidado. ¿Qué significa para ti ser hijo de un ícono de la fumigación en la República Dominicana como don Tito Carlos? Sí, me tiene mucho, tengo un compromiso muy grande, porque él dejó unas raíces y un modo de trabajo, una responsabilidad, tú me entiendes. Fue de los pioneros, mi papá fue de los pioneros en la fumigación en los años 60. Funca tiene, comenzando desde Agriaza, después Funca, que es la misma compañía, que tengo la suerte y la dicha de poder estar trabajando ahí todavía con Gabriel y con Ángel Matías, que son mis hermanos, nos conocemos, crecimos juntos. Significa mucho, Pedro. Tengo un ejemplo a seguir que, tú sabes, que es difícil, tú entiendes. Mi papá fue un hombre muy... Tu papá fue militar. Sí, fue militar hasta el año 59, 60. Ahí sale de la... Ahí sale de la aviación, de la Fuerza Aérea. Él era del... Piloto de combate. Piloto de combate, sí. Ok. Piloto de combate del escuadrón Ramfis, que era el escuadrón de los P-51. Ahí viene esa pasión tuya por la acrobacia desde tu padre, los genes de tu padre. Yo me imagino que tú como piloto también tendrías ese tipo de atracción. Cada vez que tú ves a una persona deshaciendo acrobacias, que ya conozco por el hecho de que me involucré en ese mundo de la acrobacia, conozco ya varias personas internacionales, pilotos y pilotas. Aquí hay pocos pilotos. Hay uno que vive en Estados Unidos, que vive en Florida, se llama Alan Aguayo. No sé si tú lo has ido a mencionar. De los aguayos de aquí, de la capital. Alan Aguayo. Pero piloto que se dedica a la acrobacia. Él es amateur. Él es amateur. Él no es profesional todavía, pero compite. Compite el año durante la temporada que hay, porque hay una temporada en la que se compite. Y él como instructor de Embry-Riddle en Daytona, él tiene un avión inclusive muy bonito, un Guils 202, una máquina de acrobacia. Y él sale. Tú lo buscas a Alan Aguayo. Búsquenlo por ahí. Es dominicano. Es dominicano nacido en la capital. Lo que pasa es que él se fue a Estados Unidos a estudiar. Tuvo la facilidad. Sus padres y sus padres lo mandaron. Y él se ha dedicado a eso. Pero ese es un maestro. ¿Tiene planes, Octavio Carlos, de tener en un momento un avión acrobático, de competir, de hacer actividades? Me gustaría. Yo lo que me estoy poniendo ya, estoy subiendo de edad ya. Ya pasé de los 50, para no decir de cuántos son exactos. Pero claro que sí, no he podido dejar. Tengo como tres años que no vuelo a acrobacia. Pero tengo ganas, tengo ganas de montarme. ¿Qué tipo de vuelo desarrollaste aquí, en la acrobacia? Aquí, en la acrobacia. Ese avión lo trajo Karim Abunaba. Lo trajo y me contrató. ¿Qué tipo de avión? Es un Pits S-12 del año 2006. Un avión relativamente, tú sabes que eso de 2006 es un avión nuevo. Sí, sí. Y él lo trajo para, me mandó entonces a Estados Unidos a buscar el avión y me mandó a hacer un curso para escribir, para escribir con el humo. Con el humo del avión, yo hacía letras que se buscó para la campaña de Hipólito en esa época, en el 2012. Y esa fue la razón por la que el avión se trajo. No fue en realidad para hacer acrobacias, porque las acrobacias aquí, perdón, las acrobacias aquí hay que tener los permisos y eso, y tú sabes que el IDAC a veces se pone medio sonso. Es la burocracia. Pero existe. Hay la manera de hacerlo. Nosotros lo hicimos muy mal hecho, porque lo hicimos muy, ¿cómo se llama? Muy a la brigandina, como dicen. Sí. Pero se hizo y se trajo por esa razón. Fue para escribir en el aire, para escribir papá. Yo escribí a papá. Papá, sí, papá. Yo escribí a papá y lo escribí varias veces. Lo que tú lo hacías cuando niño, papá, mamá. Allá arriba escribí a papá. Y quedaba muy chulo, quedaba muy áparo eso. Fue muy impresionante. ¿Qué ahora en la campaña de ahora? ¿No se activará? No sé. No sabe. Eso sabrá Karim Abunaba. No sabe. Karim, él quiere ser presidente, vamos a ver. Sí, Karim en el aire, entonces. Yo me atrevo a escribir. Mira, mira, ahí tenemos. ¿Qué está haciendo ahí? Ahí está. Ahí fue en el 2012. Ahí yo despegué de piloto, donde está Funka ahora. Despegué de piloto hacia Mao, que Mao está a cinco minutos de ahí. A diez kilómetros en avión cinco minutos. En ese avión que se mete a doscientos y pico de millas por hora. Yo llegué y ahí va a salir ahora haciendo escribir. Mira el humo ahí. Ese es el humo saliendo. Lo que le dicen es Mo Can, ahí despego. La primera maniobra que hago es un... Yo me devuelvo. Hago ciento ochenta grados en el aire. Y me devuelvo entonces y hago un email man. El email man es el medio loop para devolverme para Mao. Porque Mao está en esa dirección donde yo voy ahí. Está Mao. ¿Qué ascenso tú llevabas ahí aproximadamente? No, ahí va la velocidad de descenso, tú dices. No se mete en dos mil quinientos pies ahí, por minuto. Ese avión te sube vertical, despegando. Ya después que tú tienes ciento cuarenta nudos, ciento cincuenta nudos, ya en la cabeza de la pista, tú lo jala el avión y te mete cuatro G, pero te sube vertical. Ahí, mira ahí. Ahí va ciento cincuenta nudos, por lo menos. Entonces. ¿Qué iba diciendo? No, ahí voy yo empujando, empujando para que la sangre no se me baje. Eso es arriba de Mao. Vertical totalmente. Ahí voy invertido. Ahí voy invertido, sí. Mira cómo está el llavero flotando. El llavero del avión, míralo aquí cómo está a la derecha ahí. Sí, se ve flotando. Ahí ya. Ahí ya voy, ¿cómo se llama? Del lado correcto. Sí, del lado correcto. Del lado exacto. Pero fue una experiencia muy chula. Yo quiero que se repita, vamos a ver si termina repitiéndose. Qué bueno, sí. Y si encuentras alguna casa, que te apoye. Claro. Ese es uno de las problemáticas más grandes, que es el apoyo. Eso cuesta mucho dinero. Ese avión le costó mucho dinero a ese señor. Y el mantenimiento. El mantenimiento, imagínate. Tato, me agrada mucho esta gorra. A tu orden. Pilotos Agrícolas. Vamos a agradecérsela a la Asociación de Pilotos Agrícolas. Sí. Aplica y vamos a agradecérsela a José Espinal. José Espina, sí. José Espina, sí. Jochito. Un fajador. Que fue Jochito, Jochito, una estrella. Una estrella. Le agradezco el obsequio, pero háblame de esta asociación. La asociación, esa no es la asociación en realidad que existe de hace varios años. Ok. Existe y aplica. Aplica, existe. Que hace a son aplicadores aéreos. Existe desde los años 70. Que don Mario Tabare, el papá de Marito, que se murió el otro día. Sí. Murió la semana pasada, murió don Mario, que en paz descanse. Fue de los precursores. Mi papá, Félix Reynoso. Félix Reynoso, que todavía está su hijo al frente. Rafa. Rafa. Rafa es una estrella, tremendo empresario, tremendo piloto. Un ser humano muy especial. Sí, sí, sí. Entonces, existía aplica desde esos tiempos. Ellos son los directivos. Gabriel, Joan Peralta, el hijo de José Comón. Peralta, el comandante Peralta. El comandante Peralta también. Son los que tienen esa aplicación. Esa asociación la estamos creando ahora. Esa de pilotos agrícolas en realidad. Ya es una cosa, aparte de aplica. Y sentada por los pilotos. Sí, sí, es piloto. Ahí estamos todos. Entonces, Jochito es parte integral de eso. Jochito es el que se ha inventado eso. Que lo veo muy bien, porque Jochito es muy familiar. Es un muchacho que le gusta estar junto con nosotros. Muy curioso. Octavio, ¿no siente que en el aspecto de la aviación agrícola, ustedes en un momento se han desplazado por la tecnología, los drones? Yo, yo, lo que pasa con los drones todavía es que es la capacidad de los drones. Y eso no tiene nosotros todavía, tú sabes, yo diría que quedan muchos años todavía para que un drone nos reemplace a nosotros. No tenemos ningún tipo de, ¿cómo se llama esto? No nos estamos preocupando por eso ahora, porque es que tú no puedes comparar 5 galones con 200 galones. Es imposible. ¿Tú me entiendes? Por ahora no nos estamos preocupados. Pero, eventualmente, tú sabes que eso nos va a reemplazar. Yo espero que ya dentro de 20 años ya yo esté retirado de esto. Tú me entiendes. Pero, que lo más seguro voy a estar retirado. ¿Qué anécdota tú puedes contar a nuestro público de la fumigación que te haya pasado? Que tú hayas sentido temor o te has visto comprometida la seguridad. Yo te puedo decir que cada día, cada día que yo me monto en el avión, y te lo pueden decir los otros pilotos, y el que te diga que no es así, para mí está equivocado. Y a mí no me gusta decir que la gente esté equivocada. Pero, cada día que uno se monta en ese avión, tiene que pensar en sus seres queridos, en su familia, porque nadie sabe lo que puede pasar. ¿Entiendes? Pero nosotros, nosotros, bueno, el otro día, precisamente, todos los días le puede pasar algo. El otro día me descuidé, la semana pasada, y le di a un palo con la punta de ala. En el proceso del pase. Había mucha brisa, me descuidé ahí. Debía haber dicho que no iba a despegar, y despegué, porque a veces uno tiene la presión de... Uno coge la presión, pero... Nosotros no cogemos presión de cliente, pero a veces uno la coge sin querer. Y el otro día, la semana pasada, me di un sustico. Le di a una punta de ala ahí, que te voy a mandar una foto para que la vea. ¿Se oyó? No, se oyó no, y el avión hace así. Entonces, eso es parte del negocio. Que cualquier piloto que le dé un susto así, que no le guste la fumigación, ahí mismo dice, dejo esto, porque el avión se estremece. ¿Qué tiempo lleva como piloto fumigador? Desde el año 95. Pero yo tengo licencia desde el año 87. ¿95 ya, ejerciendo la aviación agrícola? Agrícola. Yo viví en Estados Unidos cuando eso. Mi papá, que en paz descanse, me mandó a hacer el curso de piloto agrícola a Oklahoma. Y yo fui, si no fui el primero, fui uno de los primeros pilotos agrícolas del país, que llegó con un curso, un curso, no, un curso, ¿cómo se dice esto? Como manda. No, porque tú sabes que esos pilotos agrícolas de antes eran pilotos exmilitares, la mayoría. Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? O venían de los civiles también. Sí, sí. Pero la mayoría exmilitares, y yo fui, creo, te estoy diciendo, no quiero hablar, tú sabes, pero creo que fui el primero, y si no uno de los primeros, que llegó con un curso, con un, ¿cómo que le dicen a eso? La cosa de los estudios. Un certificado. Un certificado, pero un... Un type. No, porque no es un type. No es un type. Eso no es un type. Eso no es un endoso. Eso no es un tipo de licencia. Es diplomas y cosas así, que eso no se veía aquí. Es decir, del 95 estamos dando hélice. Entonces, Tato, te vemos con una camisa que identifica a Funca. ¿Qué es Funca? Funca es Fumigaciones Aéreas del Caribe. ¿Cuántos aviones tiene? Tenemos siete, ocho, siete, ocho aviones. ¿Y la base de operación? La base de operación es piloto. El piloto Guayubín. Le dicen piloto mao, pero eso en realidad pertenece ya a Montecristi. Sí. Es la base donde se fundó Agriaza, que era la compañía de mi familia. Mi papá fue la fundó. Entonces, se vendió en el año 2013, se la vendimos a Gabriel y a Aonky y a sus socios. Y estamos ahí. Muy bonito. Tú fuiste licito. Yo estaba en Nueva York. Sí. Yo estaba en Nueva York ahora, a principios de año, y vi que tú le hiciste una entrevista muy chula. Sí, muy profesional. Ahí está Ángel Danilo Matías y Gabriel Matías. Ángel Matías y Gabriel. Tú estás con ellos. Sí, sí, yo soy, yo imagínate, somos como familia, somos como hermanos, de verdad, nos tratamos con mucho respeto, tú sabes. Mira, tú, a ti te gustan las redes, tú participas mucho en las redes, te vemos activo, pero quizá hay gente que no conecta, de que tú tienes familia en la televisión. ¿Tú eres hermano de Sergio Carlos o Sergio Carlos es hermano tuyo? Él es hermano mío. Porque él es menor. Claro. Él es un niño al lado mío. Vamos a contestar a esta llamada. Yo le llevo 12 años. Ah, se cayó. Inténtelo de nuevo. Yo le llevo 12 años, Sergio. Tú eres hermano de... Yo le cambiaba los pampers a Sergio Carlos. ¿Cómo? Cuando los pampers salieron en el 75, ¿cuál año fue que nació? En el 72, 77 nació Sergio. Pero yo te voy a decir una cosa, Sergio. Después del programa viene el Antinoti. Ah, aquí en Luna. ¿Ustedes lo pasan? Ah, yo no sabía. Yo como no tengo cable, yo veo todo por internet. Pero ustedes tienen su apomera. Yo lo veo en el YouTube. Pero algunas veces cuando él está hablando yo me agacho. No, Serito, para mí, para mí, para mí, para mí. Un profesor. Yo soy su hermano. No, no. Tremendo talento. Mi hermano para mí es el más talentoso. Y no, porque es mi hermano. Pero para mí, yo le tengo mucho amor. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Lo vi el año pasado. Pero, Sergio, es otra cosa aparte. Es una cosa aparte. Así es. Y muy profesional el trabajo de eso. Saludos, buen día. Sí, muy buen día. Pedro, ¿cómo te sientes? Cristian Alba de Alba. ¿Perdón? Cristian Alba. Cristian, licenciado Cristian Alba. De la Aerocluguisqueya, el presidente. Saludos, Cristian. Un abrazo. Sí, muchos saludos, muchos saludos. Entonces, realmente, no me iba a perder la oportunidad de, realmente, saludar a ese gran piloto dominicano, como es Oscar Carlos Tato. Muchas gracias, don Cristian. Es una persona que, pues, qué sé yo, desde que tengo 95, 96, que estoy conociéndolo en el mundo de la aviación, pues lo he seguido. Y, para mí, es una de las personas más admirables, realmente. Muchas gracias, don Cristian. No, claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cristian. Un abrazo. Te cuido mucho. Ok, gracias. Cristian es el presidente del Aerocluguisqueya de Santiago. Ok. Así. Ahí fue que yo comencé. Sí. En el 87. En la escuela Fernando Bermúdez. ¿Se llamaba así? Sí. Cuando estaba en el aeropuerto de Cibá, el viejo. Sí, sí. Esa era la escuela. Yo tengo el diploma mío de soleo. Sí. En el año 87. Tú sabes que, no sé si tú te acuerdas. De la aguilita. De la aguilita dándole la patada. Y está firmado por este señor Delgado. Ramón Delgado. Tremendo, tremendo piloto. Don Ramón Delgado. Que en paz de cáncer también. Sí. Si nosotros encontráramos gente que conozca la historia de Fernando Bermúdez en la parte aérea, me gustaría contactarlo. Fernando Bermúdez, de los Bermúdez. ¿Es de los hermanos Bermúdez de esa gente o de otros Bermúdez? De esa gente. De los Mícalos Bermúdez. No de los Mícalos. Porque Mícalo es otro. Quizá tío. Ok. Pero son Bermúdez. Sí. No, mire. Él tenía su avión. Fue de los... Ah. Y se dice, se dice que por el puente viejo, que era peatonal, él pasaba por ahí. Era un tremendo piloto. Mira, hablando de eso, yo me puse... No me digas que tú querías pasar por el hermano Patrino. No, yo en Oklahoma, en Oklahoma, pasaba por abajo de un puente todos los días. Pero era un puente que tenía 100 pies, 150 pies de alto. Ok. Y yo pasaba, y no era que estaba prohibido, nosotros lo hacíamos, era un canal. Y tengo una foto, te la voy a mandar, la voy a conseguir, el otro día la estábamos buscando. Tengo una foto que me tiró otro estudiante que iba conmigo, iba de este lado, yo iba por el puente. Hay unos pescadores aquí, y se ve el avión yo pasando por abajo. ¿Y se refleja? No, se ve el avión cuando va a pasar por abajo el puente. Una heronca, una heronca bien chula la foto. Ok. La tengo guardada por ahí, te la voy a mandar para que la pongas. Qué bien. Saludos, buen día. Inversiones publicitarias. No, no tenemos publicidad. Qué bien. Tato, entonces, ¿nunca te ha preocupado esas posiciones firmes de tu hermano en los medios? Esas posiciones políticas, ¿nunca no conversas con él, nada? No, no, te digo que tenemos, desde que él se fue para Atlanta, no es como se llama, pero él tiene derecho a hacer su reunión por allá. Vamos a contestar ya. Saludos, buen día. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? A Tato, Amin por acá. ¿Amin? Amin. 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 Se ha seguido el mío full. Sí. Sí. Ah, qué bueno, gracias, Amin. ¿Qué le dice a Tato? Excelente profesional. Desde que tengo uso de memoria, nací y me crié en piloto. Sí, es la familia de Gabriel. Un cariño incondicional. Mira, pero tú tienes mucho que no va por allá. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que traes? Ajá, tú sabes, terminando, terminando, a ver si te llegamos. No, tú llegas, olvídate, tú llegas. Se ve lejos, pero se llega. No, se llega, se llega. Gracias, Amin. Un abrazo. Sabes que soy tuyo, Amin. Qué bueno. ¿Se identifican mucho los pilotos contigo, Tato? De los jóvenes, sí, porque ya se puede decir que yo soy un señor mayor. Ya tú eres de edad. No vamos a ir a la edad. Pero, sí, me gusta. Me gusta que digan ese tipo de cosas. Me inspiran a mí más, ¿no me entienden? A seguir haciendo mi trabajo. ¿Qué mensaje le da breve a los muchachos? A los pilotos. A los que quieren incursionar en la acrobacia. Yo se los doy todos los días. Porque todos los días me escriben por las redes, pidiéndome consejos, preguntándome cómo se hace piloto uno. Eso me pasa casi todos los días. Y lo único que yo le digo es que querer es poder. Los sueños, los sueños, todo el mundo los tiene. ¿Tú me entiendes? Querer es poder. Es tener firmeza. Es no darse por vencido. ¿Entiendes? Le decía a mis hijos también. Yo tengo dos hijos ya mayores. ¿Le gusta la aviación? Le gusta a los dos, pero no es gustarle. No es decirme... Ellos los dos me dijeron, papi, nosotros queremos volar. Pero ahí se quedó. No siguió. Exacto. Uno es policía en Nueva York. El otro está ya también trabajando en Nueva York. Óyeme, es tú querer dedicarte a las cosas. ¿Entiendes? Y yo ese es el consejo que le doy a todos los pilotos. Ayer estaba hablando con Alvi Liberato. No sé si tú lo conoces. Que ya es capitán de la Fuerza Aérea. Y Alvi de ahí, Alvi de ahí de piloto. Y él quiere fumigar. Y me dice que me escribió emocionado. Ya fui donde, qué sé yo, quién, a buscarle, qué vamos. Digo, eso es lo que tú tienes que hacer. Porque llegó Jochito. Llegó Derek. Derek Bonilla. Que son muchachos que son de 20 y pico de años. Que eso se ha visto en la fumigación. No se había visto eso nunca. Eso es ahora. Lo que pasa es que no hay pilotos. El piloto de fumigación no existe. Hay una escasez de pilotos de fumigación en toda parte del mundo. ¿Tú me entiendes? Y mientras más experiencia tú vas queriendo, yo me estoy poniendo mayor, ¿verdad? Pero a mí la experiencia me está ayudando a tener, tú sabes, a tener esa posibilidad de poder trabajar siempre. ¿Tú me entiendes? Sí, tú que hayas sacado para estar con nosotros. Un placer. Y la verdad que siempre, vamos a hacerlo más frecuente. Claro. Cuando tú quieras. Y vamos a hacerlo desde el aire también. También. Con las grabaciones que tú haces. Todo se puede hacer. Así es. Tú sabes, lo único que en la versión hay que ser, tú sabes, hay que tener mucho cuidado. Así es. Eso de grabar y cosas, hay que tener mucho cuidado. Sí, pero tú utilizas tecnología, me imagino. No, claro. Yo pongo la cámara y me olvido. Yo pongo la cámara de GoPro y me olvido de eso. Tú no puedes estar, tú entiendes, chequeando cámaras. Sí, porque. Pero es peligroso. Con celulares puede ser. Con celulares, imposible. Sí, es imposible. Es un video que tú has visto últimamente ha sido con una GoPro que yo tengo. Que la tengo en el dashboard ahí del avión. Y eso, yo la pongo a grabar y cojo fracciones del video, tú entiendes, porque se graban un par de horas, pero hay que tener mucho cuidado. Después que inventaron la GoPro, han habido más incidentes en el mundo. ¿Tú sabías eso? Más accidentes. Claro, porque la gente ve, se quiere hacer lo que era, lo que quiere hacer, y que vamos a hacer esto para salir en la cámara. Y se han matado mucha gente. Se han matado mucha gente. Pero sabemos que tú cumples con la seguridad. No, no, eso es lo principal, lo primordial. Las gracias por haber estado con nosotros en este video. Gracias a ti, mi hermano. Un abrazo. Si te quiere. Y ahí yo espero que le dé gusto y le dé promoción. Esa gorra. Claro que sí. Y todo el apoyo. Ella tiene un uso. Fuimos a la playa en Semana Santa y Natalie se la puso. Sí. Pero ese es el único uso que tiene. Con más razón para yo conservarla. Gracias. Señores, ahora nos vamos a Deporte y Velocidad con David Cepeda.